Música Buenas noches Cristian a vos y a la audiencia del canal bueno el pasado sábado 8 de diciembre yo participé en la maratón de montaña de 42 kilómetros llamada Black Rock Nile Trail esta prueba constaba de esas distancias más la distancia de 21, 10 y 4 kilómetros también bueno en esta prueba tomaron parte en total 1500 corredores de los cuales entre 110 y 120 corredores aproximadamente estábamos en 42 kilómetros bueno es una prueba de una modalidad un poquito distinta a las pruebas convencionales que uno hace debido a que esta carrera larga aproximadamente a las 19 horas y tenés en montaña 45 minutos de luz solar y bueno toda la parte siguiente del recorrido lo haces con una linterna artificial de minero colocada en la frente en la cual en este recorrido bueno la carrera en si te lleva a que estés muy atento en todo sentido a mi siempre me resulta un poco visualmente estresante debido a la falta de entrenamiento más que todo no en montaña sino que de entrenamiento nocturno pero gracias a Dios he ido siempre acompañado de amigos o amigas y prácticamente he hecho gran parte del recorrido en compañía así que me resultó bastante llevadera la prueba en sí con respecto al tiempo que te lo relato pero siempre te digo que me es indiferente un poco que trato de llegar a los cortes horarios y seguir adelante el tiempo mío fue de 6 horas 49 minutos bueno en todo el recorrido los abastecimientos espectaculares dignos de una carrera de montaña y sobre todo tratándose de una carrera nocturna la señalización estuvo impecable o sea yo no he escuchado de ningún corredor que se haya perdido en ningún momento de la carrera eso te da la pauta de que si hay 1500 corredores la organización es muy buena para que no se pierda un corredor y con respecto a esta carrera dejame agradecerles bueno a esta persona que me ha acompañado amigos que yo conozco que ya habíamos realizado otra tanto Oscar Marcilla y su hijo Santiago a Daniel González que nuevamente después de un par de años no nos veíamos y compartimos gran parte de los kilómetros y sobre todo a dos personas las felicitaciones para ellos a Nora Somoza y Juan Meneses que ustedes por primera vez participaban los 42 kilómetros en una maratón de montaña y nosotros juntos me han acompañado y realizamos más de 30 kilómetros la verdad que fue muy llevadero muy cómodo muy cordial todo el recorrido de mi parte muchísimas gracias porque la he pasado muy muy bien esta carrera yo la había realizado ya no recuerdo si esta es la quinta participación o la sexta o sea si bien le van cambiando parte del recorrido y parte que también es el mismo que se utiliza todos los años pero en fin tratando de hacer una carrera nocturna siempre es bastante compleja de realizar con respecto al resultado como en esos 42 kilómetros y sinceramente también yo en todo momento estaba pensando en la semana siguiente porque a los 7 días tenía una carrera nuevamente en montaña de 60 kilómetros ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue esa semana para tratar de regenerar recuperar el cuerpo porque tenía otra exigencia muy grande más grande? Mirá yo en esa semana en ese interín prácticamente lo único que hice fue jugar al tenis moverme un poco jugué creo que 3 veces en la semana promedio de haber jugado 3 horas con los compañeros de siempre que realizamos el doble y nada estuve parado quietito y pensando en la siguiente carrera y mirando un poco y analizando la altimetría porque sabía que esta era una carrera bastante complicada debido al terreno debido a la altura y sobre todo debido al clima donde iba a estar en este momento que supuestamente iba a ser un clima bastante pesado se iba a tratar de una zona de mucho calor participé por primera vez corrí una carrera de montaña en tierra riojana el nombre de esta prueba se llama Kuntur Ultra Trail y se realiza en la quebrada de los cóndores en la rioja que dista aproximadamente a 180 kilómetros de la capital principal la verdad que es un paisaje único espectacular para acceder tenés que realizar más o menos unos 20 kilómetros en camino de ripio de montaña sobre zonas de cornisa realmente increíble el lugar no es muy accesible que digamos la logística para la carrera en sí también es muy complicada de realizar y bueno nosotros aparte de la carrera todos los corredores que tenía un cupo limitado se trataba de una carrera de 15 30 y 60 kilómetros nos alojábamos en campamento y en carpas debíamos dormir en carpas porque había una sola posada ahí en el lugar y bueno los demás distantes lugares de posada de ahí distaban a 20 30 kilómetros y era bastante inaccesible por movilidad para llegar esta carrera de Kuntur se realizó en montaña dio inicio a las 6 de la mañana en el caso mío participé en la distancia de 60 kilómetros nosotros en 60 kilómetros éramos solamente 45 corredores apenas iniciamos la carrera tuvimos un día digamos bastante a esa hora bastante fresco pero ya soplaba muchísimo viento o sea recalco el tema del viento porque va a ser fundamental en lo que voy a relatar nosotros salimos a las 6 de la mañana bueno yo venía con la carga de 42 kilómetros de 7 días anteriores tenía varios amigos que conocía y bueno inicié me sentí cómodo enfocado salí con un grupo en el cual nos conocíamos de otras carreras que éramos aproximadamente 6 corredores distábamos a un par de kilómetros uno de otro se puede decir kilómetro puede decir uno o dos y en tiempo un par de minutos que pueden ser dos o tres minutos así fue durante el recorrido y aproximadamente en el kilómetro 5 kilómetro 6 empiezo a realizar la prueba con un amigo con Sergio Rivero en el cual nos mantuvimos juntos durante todo el recorrido metros más metros menos pero fuimos charlando con otro grupo de tres amigas y un amigo más y realmente a mí me resultó dentro de todo muy cómoda la carrera por lo compleja por la distancia que era de los 60 kilómetros por el terreno en el cual nos encontrábamos y porque a medida que íbamos avanzando sobre todo el calor fue bastante sofocante la gente de esta zona quizás no lo sienta pero nosotros que venimos desde el llano en el caso mío lo sentimos y bastante y en altura sobre todo el sol cuando empieza a pegar sentís que te abraza directamente bueno mira lo que te voy a relatar digamos fue algo un poco inusual durante la carrera y espero que no vuelva a suceder se generó dentro de la carrera en la distancia nuestra se generó voy a usar una palabra que espero que no sea tan agresiva pero se generó una tormenta perfecta para todos nosotros no sé cuáles son los motivos específicos pero bueno los abastecimientos no estuvieron a la altura de las condiciones que nosotros necesitábamos para una carrera de este género y a esto se sumó sobre todo el problema de la señalización yo desconozco ahí si fue un poco el tema del viento que retiró parte de esas cintas reflectivas pero a todo el mundo nos fue muy difícil tomar las señalizaciones o sea teníamos varios metros de distancia entre una cinta y otra y cuando te encontrás en montaña a veces con caminos o senderos bifurcados es muy difícil leer todo el terreno a Dios gracias que venía con un grupo y nos resultó más fácil pero así todo nos fue bastante complicado incluso para llegar al corte horario que era en el kilómetro 38 debíamos llegar previo a las 8 horas nosotros más o menos estimativamente te digo hemos llegado para el corte unos 2 minutos y medio antes del corte aproximadamente y con el tema del abastecimiento sobre todo o sea me hago cargo de lo que voy a decir porque es un poquito espero que no suene engorroso pero me hago cargo de lo que digo y sé que a mis compañeros en gran parte les ha pasado lo mismo nosotros en el caso mío en todo el recorrido yo durante todo ese recorrido solamente solamente en un abastecimiento pude encontrar pude encontrar que había dulce de membrillo papas fritas y maní salado y en los otros abastecimientos solamente encontré agua mineral a diferencia del primero que llegué con una cierta antelación y pude también tener coca cola en los siguientes solamente encontraba agua mineral y esto que encontré en uno bueno en el caso mío como en el caso de muchos que ya vamos en estas carreras estamos un poquito acostumbrados corremos en lo que se llama modalidad autosuficiencia que lo explico un poco para la gente si aquí no lo comprende es la modalidad autosuficiencia vos vas equipado en tu mochila que es reglamentaria te llevas dos linternas una por la linterna minera por la duda de repuesto te llevas un botiquín médico en el caso mío llevo unas pastillas de diclofenac un algispray que es un aerosol en el caso de calambres o torceduras y a eso le sumo la parte sólida que puede ser una parte en comida salada y una parte en comida dulce más algunos caramelos y unos geles hidratadores o sea en el caso mío los compañeros que iban estábamos bastante bien equipados que pudimos realizar la carrera sin mediar o necesitar de ese abastecimiento pero así todo lo padecimos porque o sea tuvimos que racionar nuestras comidas digamos para poder llegar a la meta conmigo 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 Gracias.